En Aldi siempre hemos tenido clara que nuestra apuesta era el personal, nosotros creemos que las personas son las que hacen las empresas y la apuesta en este caso por los jóvenes y la integración de todos estos jóvenes en el mercado laboral es fundamental. Creo que como impacto social, creo que para ayudar a estas personas a integrarse y ofrecerles la posibilidad de un trabajo estable y de calidad y también como aprendizaje para la propia empresa, esta oportunidad ha sido maravillosa y la hemos disfrutado y creemos que nos va a dar muchos frutos. Tenemos que animarles, tenemos que animar a todas las empresas, desde Aldi lo hemos hecho y hemos visto que todos estos candidatos son perfectamente válidos para desempeñar cualquier tipo de tarea y tengo que decir que nosotros que apostamos mucho, como digo, por la formación, nos hemos encontrado con candidatos que perfectamente podían haber venido de cualquier selección convencional que podemos hacer a nivel de recursos humanos. Yo te puedo enseñar a trabajar en caja, a cobrar en caja, a hacer pan, te puedo enseñar incluso a tratar un poco con el cliente, pero hay una formación que no te puedo dar y es la actitud. Noa decía que quería llegar a trabajar en Bruselas, nada más. Y a mí me sorprendió y me quedé con ella y me acordé, sabía que sus valores y su actitud cuadraban mucho con lo que buscamos en la empresa. Gracias. 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 Gracias.